Buenas tardes, aquí ChiGames en un nuevo vídeo de Elsword Y bueno, voy a hablar un poquito sobre algunas cosas del canal Bueno, del canal, básicamente de Elsword, básicamente, más de Elsword que del canal Y mientras tanto, pues, podréis ir viendo los nuevos campos que hay en... Con la actualización de los últimos escenarios de Areja Eh... que son... Eh... creo que era... ¿Cómo se llama? La tumba de Arenautilus Vaya nombre Y el cráter de Begemoth Son los dos nuevos campos, eh... Básicamente, os los voy a ir enseñando Pero, el motivo real de este vídeo Bueno, el otro motivo de este vídeo, pues, es comentar un poco Eh... Lo que quiero hacer en Elsword en los próximos... En los próximos días Eh... una de las cosas que quiero hacer Es, lógicamente, subir a mis personajes a nivel 70 Sobre todo al LK A Chi Que es mi personaje más, entre comillas, conocido Porque es por el nombre que normalmente me conocen la mayoría de... De mis seguidores y compañeros, eh... dentro del juego Y bueno, pues, el motivo... Esos son los motivos Quiero subir de nivel Y bueno, lo que quería comentar Es, eh... Si hay alguien en esos niveles, aproximadamente, entre 60 y... Y 65 Que quieren levear hasta nivel 70 Y quieren, pues, hacer grupo conmigo Pues, solo tenéis que... Pues, poneros en contacto conmigo En los comentarios, en Twitter Incluso agregarme al Skype Si... Si sea el caso Que siempre lo suelo poner en la descripción de los vídeos Mi... Mi Skype Para... Para mi canal de YouTube Y bueno, pues, ahí... Eh... Os podéis en contacto conmigo Y podemos... Mmm... Pues... Podernos de acuerdo Y... Subir niveles Todos juntos Y... Como sabéis en el Sword Tiene la peculiaridad de que si vas en grupo Eh... Le veas más O sea, no se reparte la experiencia Sino que se multiplica Y es muy... Es muy útil Bueno, eh... Aquí en donde estoy Creo que ya he acabado de... De explorar Son campos mucho más pequeños que... Que los otros Realmente solo hay dos caminos Tanto en uno como en otro Fijaos también aquí en... En la tumba de arena Utylus Que no hay... No hay... No hay mucho que explorar Antes fui por la parte de abajo Ahora voy por la parte de arriba Eso sí, el fondo, el mosaico es precioso Eso sí La verdad es que... Están... Currados los... Los gráficos Y bueno... Eh... No tengo mucho más que añadir Realmente Solo quería decir eso Que... Ya os digo Voy a... Ponerme más serio En el tema de subir niveles Y pues... Si alguien quiere animarse A subir niveles conmigo Pues... Yo encantado Porque la verdad es que... Hace falta armarse paciencia Para subir 10 niveles En poco tiempo Como pretendo hacer yo Aunque bueno Visto lo visto en el servidor En el que hay gente Que en un día Ha subido los 3 niveles Desde el 67 hasta el 70 Pues... Todo es... Todo es posible Y bueno... En fin... Poco más que añadir No tenía mucho más que... Que comentar Así que me voy a ir despidiendo Eh... Así que nada Ponedos en contacto conmigo Si queréis... También subir niveles Y... Nos vemos en siguientes vídeos Si es que os gustan Así que nada Hasta otra compañeros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!